Música Y te reserva para otro juicio Y los pensamientos de un pese a todo recurrir al mundo Para quedarnos tan inmóviles como un pezón en la madrugada Luciérnaga el reloj no avanza Me niego a quedarme sin voz y sin tus gritos al final de la escalera Este poema es dedicado a los mineros Que principalmente los de Comoharra O sea, los ex mineros que hubo en Comoharra Lo utilizas en los huevos de una serpiente navegando en el mediodía De una palabra tan muda como la pasión que tuve Cuando como el plan de abrir un sistema de riego Hacer un pozo en las banquetas y tenerlo como pretexto en la transformación del pensamiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!